Música Estamos acá en la casa de cultivo, es de mi propiedad, Invernaderos Las Logueras. Aquí tenemos un cultivo de tomate DRD, es un híbrido y está sembrado desde el 19 de septiembre de 2017. Entonces ya nosotros estamos observando un tomate que tiene una carga bastante elevada y ya próximos a ir ya cosechando. Estamos, bueno, conociendo o dando a conocer estas experiencias acá en el municipio de Jiménez, la cual nosotros estamos trabajando y haciendo lo mejor de lo posible para que haya producción, para que haya comida, para que haya alimento y seguir trabajando en este país, que es nuestro país, Venezuela, por supuesto. Música